Entregando volantes a las personas que estaban en el Parque Central de San Isidro del General. Así los integrantes del partido Frente Amplio buscaron inculcar el mensaje en la población y convertirlo en votos para el próximo 4 de febrero. En la actividad estuvo presente el líder de esta agrupación y quien fue candidato a la presidencia hace cuatro años, José María Villalta. La presencia de los jóvenes en el cantón es uno de los aspectos que destacó. La verdad es que estoy muy contento de ver la participación de la gente joven en el cantón de Pérez Celedón. Esa gente joven que durante años, por el abandono de los partidos tradicionales, se han visto obligados a migrar a San José, a migrar fuera del país. Esa gente joven quiere estar representada en la Asamblea Legislativa, quiere tener voz, quiere poder impulsar políticas de desarrollo para mejorar la educación, para generar empleo. Villalta una vez más llamó la atención por el abandono en la que se encuentra la zona sur del país y la preocupación por los productores agrícolas. En esta zona sur tan abandonada, apoyo verdadero a nuestros pequeños productores, a la agricultura local, proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura y un gobierno de cero corrupción. En el Frente Amplio podemos decirlo porque somos un partido sin mancha, que más bien hemos denunciado a los corruptos y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a Ariel de Robles, quien es el candidato a una diputación por Pérez Celedón en este partido, el político también destacó la juventud y las ganas que tiene para ayudar a la zona. Y la verdad que yo estoy muy orgulloso de ver el movimiento, de ver el apoyo, incluso mucha gente de otros partidos que nos dice que va a quebrar el voto para la papeleta de diputados porque conoce la lucha de Ariel, defendiendo a las personas que usan el transporte público, defendiendo nuestros ríos y así lo vamos a hacer también desde la Asamblea Legislativa, con su apoyo, con su voto, no se quede en casa, si se queda guardado en su casa, usted le está dejando el campo a los mismos de siempre, salga a votar. En estos días no se descartan más visitas de personalidades políticas en la recta final rumbo a las elecciones 2018.